Hace tiempo que ya no te veo Quisiera hablarte y no me atrevo Si estás con alguien me muero de celo No, todavía guardo tu pañuelo Ese que me regalaste Con las lágrimas me seco Son los lunares Hay de tu cuerpo que me inspiran a escribir esta canción Aquella noche me miraste y sentí la conexión Que yo no paro de pensarte Cuando te vi aquella tarde Sentí algo y yo creo que es amor Ayer me encontré con tu amigo Y me dijo que no andas solo Que te vieron pasear con otra persona En lo que sea por ti niño a mi sueño Por entregarte ese pañuelo Lleno de lágrimas por ti Donde está el camino que voy hacia ti No quiero perder ni un minuto más sin ti Ya no aguanto este castigo Yo quiero estar junto a ti Son los lunares Hay de tu cuerpo que me inspiran a escribir esta canción Aquella noche Aquella noche me miraste y sentí la conexión Que yo no paro de pensarte Cuando te vi aquella tarde Sentí algo y yo creo que es amor Son los lunares De ese pañuelo que me están matando Son los lunares De ese pañuelo que me están matando Haré lo que sea por ti niño a mi sueño Por entregarte ese pañuelo Lleno de lágrimas por ti Donde está el camino que voy hacia ti No quiero perder ni un minuto más sin ti Ya no aguanto este castigo Yo quiero estar junto a ti Son los lunares Hay de tu cuerpo que me inspiran a escribir esta canción Aquella noche me miraste y sentí la conexión Que yo no paro de pensarte Cuando te vi aquella tarde Sentí algo y yo creo que es amor Son los lunares Indara, Indara Indara Que toma, toma Que toma, toma